El señor presidente está presentando el día de mañana precisamente una iniciativa para el tema de los fideicomisos. La iniciativa de él no va en función de desaparecerlos, más bien va en función de ponerle controles para que puedan ejecutar, pero que sobre todo tengan la responsabilidad de darle cuentas al pueblo de Guatemala.